Bueno, tengo un comentario de inicio, le he puesto mucho cuidado a lo que quiero decir, es más, no es habitual, pero generalmente improviso, pero hoy he tomado algunas notas, porque quiero ser muy preciso, porque es un tema realmente muy delicado, después de haber visto, después de haber vivido lo que se vivió ayer, puntualmente en la Plaza del Congreso, solo basta mirar la tapa del diario Clarín hoy, por ejemplo, esa fotografía, y en muchos lugares del país, porque detrás del conmovedor pedido de justicia por el crimen de Fernando, se abren varias líneas para reflexionar. En principio, ¿qué es pedir justicia? Bueno, para la mamá, para la familia, para los amigos, para mucha gente, pedir justicia es que la justicia falle poniendo a quienes son culpables del crimen presos de por vida. ¿Eso solo es pedir justicia? ¿Eso es solo lo que pidió la gente? Es pobre pensar en esto, más allá de la emotividad de la familia, de los amigos, de la mamá, porque también hay que pensar que pedir justicia significaría pedir un juicio justo para quienes son los potenciales asesinos, y encontrar en ellos el grado de responsabilidad exacto que tiene cada uno. Y si los jueces encuentran algún atenuante, y si no se llega a un final feliz de prisión perpetua, como se pedía ayer, ¿eso es no hacer justicia? Bueno, esa es la banalidad que se ha transmitido a través de la televisión, que obviamente la hace fácil, cumple en este caso un muy pobre papel, volcando la balanza para un solo lado. Es demagógico, por otra parte. El tema central de las marchas de ayer ha sido la violencia. En este caso, una violencia desaforada, desigual, y entonces uno se tiene que preguntar ¿qué es lo que interpela a la gente? ¿A quién interpela? ¿Por qué sale a la calle a pedir justicia? ¿Está pidiendo seguridad? ¿Está pidiendo tranquilidad? ¿Está interpelando al sistema judicial? ¿Sí a la justicia? ¿Para que cumpla con los procedimientos con rapidez? ¿Para que no quede todo tirado ahí en los códigos? ¿Apelación, contrapelación, idas, vueltas, tapaderas, manejos? Eso le está pidiendo la gente cuando grita justicia. Para que nadie sienta que se le ha denegado, ni la víctima ni los victimarios. También se interpeló a la política, a la política de hoy, a la de ayer, a la de siempre, porque la política ha dejado que la violencia se torne moneda corriente. La política no ha sabido contrarrestar el avance de la droga. Se ha negado la política muchas veces a reprimir a los delincuentes. Y estos casos se multiplican en todo el país. La violencia multiplicada está en Rosario, en un raíz que ya lleva como 40 y pico de muertos en 50 días. Y yo creo que ayer también se interpeló a los padres, a los padres que han dejado la educación en la mano de nadie, que se han desentendido de sus hijos, que lo educaron livianamente, que le han quitado controles, mejor dicho, con el prejuicio que de hacerlo estarían atentando contra su libertad. Los padres de esta generación se han desentendido de sus hijos y han dejado que sean violentos. Y le han dado a ellos, en nombre de la comodidad, escuelas que no enseñan, maestros aterrorizados, mínimo diálogo, y así provocaron su reacción y la naturalización de la violencia. Fíjense el clamor de la gente ayer en todo el país hasta donde llegó. No sólo para pedir justicia por Fernando, para pedirle a la justicia que sea rápida y efectiva, para pedirle a los políticos que de una vez por todas se olviden de la demagogia, y para pedirle a las familias que cuiden y eduquen a sus hijos comprometiéndose y acompañando a la escuela y no abandonándolos, generando este tipo de monstruos. Así que el que le quepa el sallo, señores, que se lo ponga. Para mí, esto fue lo que la gente pidió ayer. La interpelación estuvo en la calle, el clamor se escuchó. Vamos a ver ahora si los interesados lo escuchan. Gracias. 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 Gracias.